Yo quiero pedirle a Darnito que eche pa' que hago un segundito. Yo quiero que a esta persona que ha dado un paso al frente, que ustedes están hoy celebrando con él y con su familia, que me honra su amistad, le demos toda nuestra energía. Como les dije, yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para asegurarme que Darnito gana en el distrito número 30. Cuenten conmigo mañana, tarde y noche, porque este escaño es importante. La mayoría de la cámara cuenta con el escaño número 30 y con Darnito Ortiz como representante de esa nueva mayoría en la cámara. Vamos a ganar. Defiende su identidad como un jíbaro bragado. En la cámara queremos a representante de ese gran ramo. Levantar a su país es un compromiso dado. En la cámara queremos a representante de ese gran ramo. Ese fiscalizador es un luchador probado. En la cámara queremos a representante de ese gran ramo. En la cámara queremos a representante de ese gran ramo.